Y en Navidad fui invitado a la casa de Tabin para un tremendo festín Que dijo había preparado Allí llegó Pérez Prado, los guaracheros de oriente La fiesta estaba caliente Johnny el men casi dormía Y Eddie Piro le decía, no hay cama pa' tanta gente Vi el gran combo que llegaba Y a Riamito el de la altura Más allá Johnny Ventura con Yayo el indio charlaba Roberto Torres estaba Con Javier Vaca y su gente Y Ralph Mercado de repente Intentó apagar la luz Pero gritó Celia Cruz Azúcar, no hay cama pa' tanta gente Ese coro todo el mundo por favor Pa' fuera Pa' la calle Pa' fuera Pa' la calle Ese coro, ese coro Pa' fuera Pa' la calle Pa' fuera Pa' la calle Willy Rosario su orquesta La salsa quería empezar Y Héctor lavó al llegar Tarde encontró que la selecta Ya se encontraba dispuesta Para alegrar el ambiente Y en una esquina Tito Puente Empezaba a pestañear Y volvió Celia a gritar Azúcar, no hay cama pa' tanta gente Oye, escúchate esto Audilio junto al gallito Oye, ¿tú qué mal? Lo vi en la mesa sentado Y Daniel Santo guillao Quebrón se daba un traguito suave Está pintado a jalaíto Y así dijo prontamente Oye, machuchal, dámele a esta gente De café negro una taza Todo el mundo pa' su casa No hay cama pa' tanta gente Y ese coro todo el mundo por favor Pa' fuera Pa' la calle Pa' fuera Pa' la calle ¡Vamos! ¡Ey, jodis! Suéganlo, chodis! Poricuadé, puracema Tírenlo pa' banjo Que son un peligro arriba Se llenan la mano de lechón Después se limpian con la cortina Y por eso Tírenlo pa' bajo Que son un peligro arriba Allá Se meten en el baño Y te lo dejan como piscina Y por eso Tírenlo pa' bajo Que son un peligro arriba Se jartan y beben y se enferman Después te dicen Señora, ¿tienes aspirina? Tírenlo pa' bajo Que son un peligro arriba Y esa trulla ¡Ey, qué peligrosa! ¡Ey, pa' fuera Pa' la calle Tírenlo pa' bajo Que son un peligro arriba Nos fuimos Oye, la verdad Que con esa gente No hay quien pueda ¡Feliz Navidad Después de la explosión Tony Y pura cepa!